Música Música Como quitar el brillo a las estrellas Como el pelín se corra en las orillas Música Como dejar que sube el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión ¡Vámonos! Música 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 Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis renguncias soportar Música Música Como quitar el brillo a las estrellas Música Como el feliz recorra el ancho río, como negar que tuve el pecho mío, como volar de mi alma esta pasión. ¡Vámonos!